Saludos chicas, en esta ocasión les voy a mostrar como yo voy a hacer el cambio de mi set No voy a retirar lo que es el acrílico por completo, simplemente voy a desgastar Estoy utilizando una punta 3X Cores, es bastante gruesa y me permite desgastar lo que es el acrílico bastante rápido Yo siempre tiendo, antes de empezar a hacer lo que es mi set Siempre tiendo a colocar una capa de acrílico transparente Esto me permite desgastar todo el acrílico sin llegar a lo que es mi uña natural y sin maltratarla Este paso yo se los recomiendo bastante, traten de no omitirlo No importa que vayan a hacer un French típico o vayan a hacer una uña de acrílico completo Esto permite que la uña no se pigmente con el acrílico Y pues a la hora de desgastar como les dije, le va a ser mucho más fácil desgastar la mayor cantidad de acrílico sin llegar a lo que es la uña natural Voy a estar utilizando estos dos acrílicos, son de la colección de Glam & Glitz de la Naked Collection Estos colores me fascinan, son colores muy sutiles y muy muy bonitos La consistencia de estos acrílicos también es muy buena y para el envase que es de una onza los precios son bastante cómodos Ya yo había comenzado a realizar el set y pensé que estaba grabando pero en realidad no Pero lo que hice fue una preparación básica, limé la uña natural, el crecimiento que ya tenía, coloqué lo que es nail prep, el primer Y también coloqué, en este caso no fue acrílico transparente, sino coloqué una capa completa de un makeover Un color rosadito bastante natural Y comencé colocando lo que es el acrílico, el más fosforescente, el más rosita intenso Lo coloqué en el dedo meñique y en la mitad del dedo el índice Ahora voy a estar colocando esta mezclita Esta mezcla fue una de las primeras, de los primeros mixes que yo hice hace ya varios añitos Como cuando comencé a grabar el video Esta mezcla me encanta y la uso en casi todos mis sets Porque me encanta el brillo que les deja Ahora voy a realizar el diseño del dedo anular Para este diseño voy a utilizar unas mezclas de ala de ángel Utilicé una blanca ópalo, una violeta y si no me equivoco también fue una en tono rosado Esta ala de ángel es iridescente Y con el movimiento de la uña deja un efecto muy bonito Deja un efecto de luz muy lindo Al momento del movimiento de la uña como van a ver a continuación Ahora para intensificar un poco lo que son estos colores Voy a utilizar unas tintas de alcohol Estas tintas las hice con unos sharpie que son los marcadores Le corté el tubito de adentro, corté un trozo pequeño Y la coloqué dentro de alcohol al 90% Y lo que va a hacer es sacar lo que es la tinta Y de la manera que lo voy a hacer ahora es colocando un poquito Porque la verdad que la cantidad que voy a utilizar es mínima De gel de construcción transparente Y le voy a colocar una gotita del color que yo escogí Y voy a hacer una mezcla para que quede bien definida la tinta junto con el gel Y lo que voy a hacer es dar pequeños toquecitos En partes estratégicas del diseño Para intensificar un poco lo que es el color Estas tintas las pueden utilizar directamente con el marcador Pueden marcar en la uña y luego con alcohol Un pincel mojado con alcohol lo pueden ir difuminando poco a poco O también lo pueden utilizar con los geles vitrales o con las gotas de arte Pero si no tienen gotas de arte y geles vitrales Pues esto es una buena opción para que puedan trabajar lo que es este diseño Luego de eso la curé en lámpara por 30 segundos Y luego la encapsulé Y ahora lo que voy a proceder es a limar La punta que estoy utilizando para limar es una course Es una punta carbide Y luego de limar y dar estructura a la uña Pues elimino lo que es el exceso de polvito Para entonces decorarla Coloqué primero antes de hacer la tercera dimensión Coloqué lo que es el finish gel En todas las uñas y las voy a curar Por dos minutos Luego de curar en la lámpara el gel Voy a comenzar la tercera dimensión Estoy utilizando los mismos colores que utilicé en mi set Estos acrílicos de Glam and Glitz No me parece que sean muy buenos para lo que es la tercera dimensión Por su consistencia No me permite manejarlos muy bien Algunos acrílicos Pues no todos los acrílicos son buenos para la tercera dimensión Para la tercera dimensión necesitamos unos acrílicos Que tengan una excelente consistencia Que se autonivelen Y que al momento de presionarlos El acrílico no se corte o no se escurra Y estos acrílicos de Glam and Glitz No me parece que sean específicamente para tercera dimensión Por esta razón Pero el truquito que yo hice Fue que esperé Cogí la perla y esperé que el acrílico secara lo suficiente Antes de colocarlo en la uña Para poder manejarlos Al esperar de que secara bastante Me dio la oportunidad de manejarlos Y que no se cortara el acrílico O sea que no se dividiera mucho Y pues de esta manera lo pude trabajar un poquito mejor Recuerden siempre esperar No importa si son acrílicos de tercera dimensión o no Hay que esperar unos segunditos antes de colocar la perla Para poder manejarlos Pero en este caso estos acrílicos Como no son específicamente para relieves o tercera dimensión Pues esperé un poquito más Para que se manejaran bien Lo que voy a hacer es una flor De uña completa Y las primeras perlas que tomé Fueron perlas bastante grandecitas Que son los pétalos de afuera Y conforme voy adentrándome más al centro De lo que es la flor Voy a ir tomando perlas más pequeñas En mi opinión La clave para realizar una buena tercera dimensión O un buen relieve Está en tanto en la calidad de los acrílicos Como en la calidad del pincel Si estás utilizando unos buenos acrílicos Pero no estás utilizando el pincel adecuado Tal vez el efecto que tú le quieras dar A tu relieve o a tu tercera dimensión No va a ser la que La que tú tal vez quieras darle En esta ocasión estoy utilizando Este pincel que es de La línea mía Secret Este pincel es el que viene doble Que por un lado viene 6-8 Y por el otro viene este Que si no me equivoco es 6-4 Me encanta el pincel Siempre se mantiene en punta Me permite trabajar lo que son Los relieves de una manera extraña Excelente Cada cual va a ir experimentando Con el tiempo Y va a ir Como les explico Van a ir Adquiriendo sus materiales favoritos Y los que no cambian por ninguno Pues en esta ocasión Para mí Este pincel es uno de ellos Ven que siempre se mantiene en punta Y me permite dar hasta los pequeños detalles Tanto los detalles grandes Como los pequeñitos detalles Busquen un pincel que sea de buena calidad Siempre Ya sea para encapsular Para aplicación Del acrílico O para relieve La calidad del pincel Tiene mucho que ver Un pincel barato De 2-3 dólares Saben que no les va a funcionar Como un pincel De tal vez 18-20 dólares Así que a veces Vale la pena invertir Un poquito más En algo de calidad Y no en algo barato Que eventualmente Van a ir a gastar Mucho más De lo que pensaban Ahí ya Terminé lo que es el set Estoy colocando aceite De cutícula Y así queda Lo que es el diseño Muchas gracias Por el apoyo Que me están brindando Y nada chicas Hasta el próximo video Bye Chau